Shanghái es una metrópolis de China, ubicada en la costa este del país y delineada por el río Yangtze y la bahía Hanzú. Ahí se funden la modernización y la tradición asiática. Es la ciudad más grande y próspera de China, en donde se dice nace todo lo moderno del país. Shanghái es una zona metropolitana que cuenta con la combinación de las culturas de oriente y occidente fundidas en una misma, pues en ella se pueden encontrar un gran número de monumentos históricos, al igual que la modernidad de los altos e impresionantes rascacielos. La torre de la televisión, llamada la Perla del Oriente, es el símbolo de la ciudad y el edificio más fotografiado de Shanghái. El jardín y el mercado de Yunyuan, ubicado en el centro de la ciudad, es uno de los más famosos, variados y bellos de toda Asia. Los jardines fueron creados originalmente para brindar un espacio de tranquilidad y belleza. Ahí ahora se encuentra un mercado bastante turístico, pero en donde se puede también comer unos deliciosos dumplings o beber un techino de muy buena calidad. La calle Fangbang, al sur del bazar, es un lugar lleno de tiendas en donde se puede encontrar desde productos artesanales hasta cuadros, esculturas y de todo. Muy importante sacar tiempo para ir en tiendas. Desde luego que en medio del tráfico, también en la ciudad, se pueden encontrar diferentes mercados, sobre todo de alimentos, en donde se puede uno deleitar con las cosas más típicas y tradicionales del lugar. Y para ir al aeropuerto, se debe subir al Magler, el tren más rápido del mundo, que alcanza una velocidad de 431 kilómetros por hora.